¿Qué haces con ese cadero? Bueno, mi hermano, aquí es lo que se respeta la cuarentena, porque lo que hay es rapazito aquí, con esa chichancita y aquí también, mi hermano. Aquí se respeta todo, aquí no hay sala de la calle, nada más lo que uno puede hacer, nada más haciendo comida, mi hermano. Así que no me van a poner cara, porque aquí lo que está mamando es cucay. Chao, mi hermano, yo le mentiré. Mira, ahí van, raspando cucayito, le creyeron de las ayudas del gobierno. No, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡No te preocupes tranquila que puedes salir a las cuatro! ¡Cuando terminan esto que te quedan! ¡Puede ir la luz! Tú y yo sudando en el cuarto No te preocupes tranquila que puedes salir a las cuatro Cuando termines esto que te queda Es la recontra, ultra, mega, hiper, super, colectiva, elite La colectiva, elite